Hoy queremos comentarles que nos vamos de viaje Aquí nos encontramos con Jürgen Perelló ¿Qué tal? Los conocemos como el buen cuas Y por ahí atrás está el famoso Keke Keke, decí hola ¿Te aco? Keke así le dice a Jürgen y Jürgen así le dice a Keke Porque así bromean entre ellos Porque él bromeó así primero conmigo Ajá, por eso te digo, él te dice así Igual a él porque así es la comunicación entre usted Ajá, que no, no les da que yo le ofenda Aquel que me ofendió primero a mí Sino que así bromean ellos Y pues también viene Margarita Hola Bueno, hoy pues Nos vamos a Muy lejos, ¿verdad? A visitar a Oño Marte y sus nietos Vamos a A dejarles unas encomiendas y con una ayuda también, ahí van a ver ustedes más adelante gracias a quienes todo esto bueno ya llegamos, yo creo que es doña Marta la que está ahí, no? ajá en el puesto, está escondida en el puesto, va? está hermoso, no? ahí está doña Marta hola chido hola chido saluda mamá entra doña Marta gracias súbase que calor es aquí verdad? que tengo para la madre muchachas, aquí estamos cerca del sol doña Marta a cuántos metros estamos del sol aquí doña Marta? ay pues yo no sé, fíjate ya estamos cerca verdad? no sé cuánto ya no vamos a rostizar aquí ay no, no sé señor para la madre, está sudando doña Marta? ay dios, este es un sufrimiento estar hasta aquí mire usted porque está demasiado el calor, yo ya solo me enfermándome estoy por el calor por el calor, la presión me está afectando lo voy a poner ahí acondicionado para que aunque sea un rato pero se alegre ahí con nosotros gracias para que lo disfrute un poco sí hombre ay dios sí está muy fuerte el calor y nos está costando un poquito estar hasta por aquí usted pero ustedes saben muy bien por cuál es el motivo que estamos hasta por aquí aunque yo no quisiera aunque yo no quisiera pero aquí estamos estoy con mi familia yo les digo a ellos me quiero ir para mi casa no se hagan aquí doña Marta yo no me hagan por el calor los nenes se me enfermaron por el calor, demasiado calor se me enfermaron pero con la ayuda de dios he estado luchando con ellos y ahí los tengo sanos gracias a dios los tengo sanos a mis nenes pero a mí sí me afecta la presión demasiado sí le dije a mi esposo que luchara que aunque sea un ventilador sencillo que me compre porque yo si no aguanto el calor le digo y si vamos a seguir así yo me voy a enfermar yo no se ¿cuánto tiempo llevan aquí doña Marta? ya dos meses dos meses ya sí pero se ha adelgazado bastante a segundas sí y es que ahorita ese año ya me recupero un poquito porque fui a estarme donde mi mamá a por ahora se recuperó sí me fui a estar allá todavía donde mi mamá ya me quedé quince días nene la semana que pasó me dijo mi esposo venite me dice yo siento que no está bien estás allá me dice con los nenes me dice y los nenes lloren y papá y papá y la nena la chiquitía y él si no se quiere ir para allá él si no se quiere ir pero igual primeramente dios me dice él que de repente que y él no está en la casa ahorita está trabajando ya sí ahorita está trabajando él solo me llamó que lo llamaron que ya venían de camino doña Marta ya tiempo sin vernos sí ya tiempo sin saber de usted sí pero yo como quisiera estar en mi casa porque lo siento muy cerrada la casa sí podemos ir a su casa sí pueden llegar pueden llegar vamos ahorita ahorita le traemos unas cositas doña Marta le traemos unas cositas también para entregar gracias Chío ¿cómo está Chío? gracias Chío ¿cómo estás? bien sí tus hermanitos ¿cómo están? bien también sí también te afecta mucho el calor por aquí sí ¿no te gusta el calor? ay ellos se quedan en el suelo en el piso yo me bajé con la Margarita ya a la maxidespensa y le dije a Margarita tú ay aquí no se aguanta si usted está la gorda la gorda se la lleva la muy muy pero ella siente que aquí no va a aguantar pero que todavía no me ha bajado el calor no se ha bajado sí esperemos demasiado el calor aquí está Yuca el fenómeno del niño Berrinchu es el que está ahorita afectando esto más todavía con el sol quizás eso dicen mucha gente que no ha estado así dicen pero pero algo otro dicen que sí es el clima de aquí es así así el clima de aquí es caloroso pero ahorita ha estado más Yuca porque hay un fenómeno del niño Berrinchu mira la niña sí ajá el fenómeno del niño Berrinchu mira la niña pues eso estaban diciendo muchos que ahí me contemplan los vecinos gracias a Dios los que están ahí se han portado muy bueno con nosotros ahí me dicen ellos que aquí no va a nada ustedes están bien están bendecidas ahí quienes me llevan unos platanitos para hacerles a los nenes me regalan platanitos sí pues en tal de distraerme yo un rato ahí ajá y la vecina la dueña en la casa pues me dijo que pusiera yo una mi tortillería para distraerme para que yo no sienta que estoy ahí pues encerrada entonces le digo yo y aquí hay culebras ay pues si ahí en la casa no más que venimos usted bueno yo después vine porque yo no me vine al mismo tiempo que ellos vinieron cuando yo vine después usted una gran culebra y no se le iba a tirar a la nena que nena a la Rosy ahí en las gradas de la puerta ahorita se van a dar cuenta usted que es una grada así en alto ve ahorita ahorita fue no aquí hay mucha culera por los platanares va grande este huevo tiran las culebras ahí sí y ahí le dije yo a mi varón que está con nosotros le dije matarlo le dije yo matarlo porque ese es animal malo le dije yo así va los animales buenos no sé y era grande si era grande de este tamaño eh y grosso el animal que era no sabes pues la dueña dijo ahí que era ratonera y yo la vi como que fuera este no como que fuera la ratonera o la masacuata la criminal esas culebras criminales la roja si pero tiene que para que sea venenosa tiene que ser porque hay dos tipos de corales la falsa y la verdadera la coral verdadera lleva rana recuérdese rana rojo amarillo negro y amarillo ajá rana recuérdese de las ranas ya no conozco solo conozco que es culebra y no conozco si es de esa es la verdad y la nena que hizo doña Marta pues la nena se asustó y me gritó mire abuela mire me y como yo estaba barriendo ahí enfrente o sea que porque ella la avisó esto se dio cuenta si pues ajá mire abuela mire me dice cuando yo vi el animal ya se había subido en la otra grada para entrar al corredor si entonces mi patojo lo ahuyentó con un machete y hasta que lo bajó ya cuando lo bajó con un palo de escoba le dio lo mató si y de ahi gracias a dios ya no nos ha molestado a nada ahi han estado todo bien ahi estan mis nenes bien si por eso les digo yo a ellos que no se como ellos por el calor se bajan de la cama se tiran al piso el nene no quiere poner playera solo de nulo sin playera en el piso quieren dormir en el piso quieren dormir pero por el calor tanto asi doña Marta si ahorita que esta ahi sin playera y pone papa pone tu playera no quiere no quiere poner ropa y cuando estamos alla pues hasta sueter les ponemos y ellos aqui si no aqui en pura camiseta si pues a la noche se siente mas el calor sin nada que es ajá y los ancubos mi madre bueno doña Marta vamos sin mas que decir vamos a su casa si vamos por donde? pues vamos aqui recto y adelantito hasta el puente para adentro bueno doña Marta llegamos a su casa si aqui esta estoy viendo que tienen una venta de tortillas verdad? un poquito vendiendo tratando la manera de salir adelante con eso a luchar porque mis nenes piden mi nenes piden mi nenes piden y ellos no estan viendo si tengo o no tengo ellos piden y por eso que mejor me ya que tengo el apoyo de mi hija y que me ayuda un poco ahi pero ella me esta ayudando ahorita como estan los nenes de? pues aqui esta el rocillo ahi esta el rocillo y el otro nen? el nene estan en el corno es para adentro